¡Ey! ¿Qué? Y yo creo que nos lo podríamos quedar Así que en principio hoy es muy difícil que fichemos a nadie Ya sabéis que en el anterior episodio fichamos a un Titi Que va a ser nuestro central Y también fichamos a Hazard Que llegará gratis la próxima temporada Al margen de esos dos en principio no vamos a fichar nada Tenemos 100 millones Pero si no tenemos por qué gastarlos ahora Pues ya los gastaremos Ya sabéis que en FIFA 19 El presupuesto te lo guardan de una temporada a otra Así que no habría ningún problema en guardar ese presupuesto Esos 100 millones que tenemos ahora para la próxima temporada Quizá reforzarnos mejor Vamos a avanzar en este mercado de invierno Vamos a ver si recibimos alguna oferta Si podemos hacer algo Y si no pues nada Oferta de cesión por Mariani De un año Vamos a negociarlo a 6 meses Pero ya veis que este jugador no tiene mucha intención de salir No tiene ninguna intención de salir La verdad Tenemos un Real Prensa no da igual Iberuato que no se va al Orlando City Iberuato no se va ni al Orlando City ni a ningún equipo Realmente Vamos a avanzar Vamos a ver Porque he estado mirando antes de empezar Bastante centrales Para ver si podía traer alguno gratis Y no hay ninguno libre Bueno no hay ninguno que acabe Contrato en 6 meses Cosa que me ha sorprendido bastante la verdad No sé He buscado como 7 o 8 centrales Y ninguno dice que acabe de contrato en 6 meses La verdad es que es algo que me ha sorprendido bastante Pero es lo que hay Si el juego dice que no hay Pues no habrá Habrán renovado todos Joder que casualidad Justo cuando voy a buscar un central Todos han renovado Casualidad pues supongo que si Supongo que ha sido todo casualidad Vamos a seguir igualmente Vale Iba a traer algún central gratis Vale para la próxima temporada Porque seguramente la próxima temporada Vayamos a fichar un central Y si además es un central que puede venir gratis Pues mejor Pero es lo que digo He estado mirando y no hay ninguno que acabe contrato A ver Hay jugadores que acaban contrato en 2020 Pero los he buscado Y con ninguno dice que acabe en 6 meses Así que entiendo que Han renovado todos Joder Hemos tenido mala suerte No sé Ya ficharemos a alguien Tenemos 100 millones Vale Tampoco es un problema Tenemos 100 millones Y además El central que fichemos la próxima temporada Será suplente No será titular Se lesiona Llegó Cancelo Minuto 10 de partido Con ambulancia Lesión con ambulancia En este partido contra Roma Es el primero de la segunda vuelta Y hay que recortar puntos al Inter Marca Cristiano Marca Pavón en el segundo Y Dybalo falla un penalti Que podría haber sido el tercero Muy bien Dybala Muy bien Dybala Y muy bien lo de Cancelo Minuto 10 Lesión grave de Cancelo Que veremos a ver El tiempo que es A ver Esta lesión de Cancelo No nos viene nada bien Dime que es corta Por favor 5 meses 5 meses 5 meses Pues nada 5 meses Oye 5 meses Bueno Con Dybala ya veis Pido 500 millones 350 millones Como mínimo No lo van a pagar Ni de coña Lo he puesto así un poco Por el cachondeo Pero es que lo de Cancelo Ahora mismo Los acaba de romper 5 meses Es que se pierde Toda la temporada Vamos a fichar un lateral Vamos a fichar un lateral Me habéis dicho además en comentarios Que fichas a Bellerín No tiene ningún sentido fichar a Bellerín Pero Ahora sí No tenía ningún sentido fichar a Bellerín Porque ya habíamos fichado a Caldara Pero ahora mismo acaba de tener Acaba de ganar muchísimo sentido Fichar a Bellerín Vamos a ver que media tiene Tiene 85 de potencial Y tiene 82 en media Vale Vamos a por Bellerín Vale Tengo la plantilla completa Vamos a echar a alguien Vamos a echar a alguien Tío Tenemos la plantilla completa Pero Pero la tenemos completa de mierda Básicamente Vale La tenemos completa de mierda Muchos jugadores que Es que hay 7 8 10 jugadores quizá Que tenemos que vender Y no hemos vendido Vamos a echar a alguno de ellos Vamos a ponerlo por valoración Y el primero que tenemos Es Adriano Guerra Adriano Guerra Es un jugador del filial Está transferible Efectivamente Tiene un potencial de mierda Vamos a volver a ponerlo Transferible Y vamos a ver Cuánto me cuesta echarlo Me cuesta 26 Maresca por ejemplo Mísima media 15.500 Vale Pues Y Mariani Vale Mariani no voy a echarlo Pues Maresca 15.500 Va a ser el que echemos Uno menos Vale Un jugador menos Y un hueco más en plantilla Para fichar a Bellerín ¿Por qué Bellerín? Pues mira Voy a fichar a Bellerín Porque me lo habéis dicho en comentarios Y da la casualidad De que Cancelo Se ha lesionado 5 meses Y necesitamos un lateral No podemos tirar con un lateral Del filial 5 meses Vale No podemos Ya en verano Pues venderemos a Bellerín Venderemos a Caldara Venderemos a Cancelo Venderemos al que sea Pero Necesito Necesito un lateral Y oye Ha dado la casualidad De que alguien ha dicho en comentarios Ficha a Bellerín No tenía ningún sentido El ficha a Bellerín Hasta que de repente Se ha lesionado a Cancelo 5 meses Pues nada Vamos a Vamos a por Bellerín ¿Vale? ¿Cuánto vamos a pagar por él? 23 de valor Vamos con 28 Vale 31 Sí Vale Vale No me he pasado Ni mucho menos 28 Vamos con 28 400 Y aceptan 28 400 Por Héctor Bellerín ¿Vale? Menos de 30 Millones Por un jugador Que es necesario Es que es necesario Fichar un lateral ¿Hay más opciones? Eh Sí Por supuesto que hay más opciones Pero bueno Bellerín No nos sale muy cara Y no tiene mala media Cancelo tiene 83 Y Bellerín 82 Está bien Está correcto Vale Rol de rotación Vale Vamos a aceptarle Va a ser titular Va a ser titular Pero venga Vamos a ponerle Rol de rotación 5 años de contrato Eh Sí Correcto Sin cláusula Perfecto Sin cláusula Y nada Pues Bellerín Pues es un fichaje Que ha surgido Ha surgido Sin más Ha surgido Eh Nos lo ha marcado La lesión de Cancelo Era un fichaje Prácticamente Obligado Eh No el de Bellerín Pero sí el del lateral derecho Que además fue ese titular Pues nada Pues Cancelo Eh Volverá ya la próxima temporada Y Bellerín Pues se hace con su sitio Calabria Pues Calabria está muy bien Calabria tiene más potencial Que Bellerín Pero Calabria tiene 80 de media Y Bellerín que acabamos de fichar Tiene 82 Había que fichar un lateral Sí o sí Y bueno Surge la opción Bellerín Bellerín es mejor que Caldera Pues Bellerín titular Y Caldera pues será titular En el futuro Supongo No creo que esta temporada Acabe siendo titular Caldera Seguirá Bellerín hasta el final Y ya la próxima temporada Pues seguramente vendamos a Bellerín Y ya está Vamos a mirar el entrenamiento Porque me han quitado aquí jugadores Parece ser ¿A quién pongo yo a entrenar aquí? Vamos a poner a Duarte Núñez Por ejemplo Paso un camión Un grande camión Y tenemos a Muñoz Mariani Romano Costa Y Núñez Seguramente voy a echar algo Un jugador más Del equipo Hemos echado ya a Maresca Pero seguramente vamos a echar alguno más Porque necesitamos Hay jugadores interesantes ya en el filial Hay jugadores ya con 70 de media en el filial Algunos de 18 años Todavía no hay ninguno de 18 años En cuanto uno cumpla 18 años Y sea interesante Vamos a empezar a echar jugadores al equipo Tampoco sé cuántos jugadores puedo echar Hay que controlar eso también Tampoco puedo echar aquí a 4 jugadores Creo que puedo echar 2 o 3 2 o 3 Y creo que más no te deja Mariani rechaza irse El Barça no quiere pagar 500 millones por Dybala Cosa que por otro lado me parece normal Y tenemos aquí los cuartos de final de la Copa de Italia Oferta por Perin Por Mattia Perin Habría que estudiar esto, eh Habría que estudiar esto Es que Perin tiene 89 de potencial, eh Pero también es verdad que tiene 85 ya de media Vamos a pedir Vamos a pedir Y vamos a ver si a Valencia llega a esas cantidades que queremos 65, entre 65 y 58 Tenemos un mensaje Rueda de presa, me da igual Y tenemos partido de Copa En el anterior episodio no jugamos partido De momento aquí tampoco Tenemos aquí la Copa Hemos tenido partido contra Roma El siguiente partido contra quien es El siguiente partido es contra Sasuo de Visitante Seguramente juguemos Ese partido Si es que no se nos ha ido el tiempo del vídeo ya Vamos contra el Alaccio, vale Cuartos de final de la Copa En casa Y por supuesto con el equipo titular Equipo titular y Bellerín Equipo titular y Bellerín Que aparece por ahí Va a debutar Acaba de llegar al equipo Y debuta ya en Copa Se lesiona Estracosa Estracosa ya sabéis que es nuestro portero En la Superliga Definitiva Tenemos por ahí además A Company Fernandinho Company Fernandinho en Alaccio Dos jugadores del City Que se han ido para allá A ver que a Odibala Estamos ganando con ese gol de Odibala Y el 1-0 es válido Es muy válido el 1-0 Creo que es a partido único A ver, vamos a comprobarlo Pero diría que es a partido único la eliminatoria Y que estamos ya en las semifinales Y diría también que las semifinales Y son a ida y vuelta Creo que sí Creo que hasta cuartos es a partido único Y semifinales son a ida y vuelta Un tercio y oferta Un tercio y oferta Un tercio y acepto Y un tercio y va a rechazar Igual que Macek Un tercio y Macek Quejándose de su puesto en el club Pero si no he parado de aceptar ofertas Para que os vayáis Y no os vais ¿Qué puesto en el club? Ni qué mierda me estáis diciendo Nos cambian partido Y si es porque Ya nos han colado por ahí la copa Seguro Oferta por Adriano Guerra 820.000 Este jugador estaba transferible Sí Vale, dice ahí hasta 890 Pues hasta 890 voy a pedir De hecho voy a pedir hasta 9 Voy a pedir hasta 9 10.000 más Mira, si me rechazan por 10.000 más Adiós Adiós muy buenas Vamos a avanzar Estamos en el último día de mercado Tenemos 4 mensajes Informes sobre Bobakar Camara Para que veáis Que sí, que he estado buscando centrales Vale, a Camara lo he tenido que Lo he tenido que ojear Pero... Pero no sé No pone que hay que haber un rato de 6 meses Así que... Es lo que hay Es lo que queda Guerra, 820 Joder, tío Podrías haber pagado más Y por Perin 59.700 Voy a aceptar Voy a aceptar Tiene 89 de potencial Pero con 27 años Ya que tenga 85 de media A mí me dirá que este jugador 89 no va a llegar Ni de coña Y además Aunque llegue a 89 Tampoco sería un portero top Tenemos a Unlac ahora mismo Con 91 Y hay más porteros Que tienen potencial Parecido Vamos a buscar A un portero Para sustituir a Perin Y es un portero italiano Y es un portero Que bueno Sonó para ir a A la Juve Este verano Y es Yaluigi Donnarumma 86 y media Uf 86 y media No me convence No me convence Porque ya sabéis Que los suplentes No quiero tener más de 85 Habría que buscar un portero O la otra alternativa Es quedarnos con Looning Vale Quedarnos con Looning Es mala idea No es mala idea Es una opción Es una opción Vale Quedarnos a Looning Otra opción Fichar a A esta cosa Que acaba contrato Creo Bueno Pero si acaba contrato No puedo No puedo traerlo Realmente No sé No tengo muy claro Ahora mismo Quién podríamos traer Extraer Estoy buscando aquí Vale Faríñez Faríñez Es un jugador interesante Tiene 83 de potencial No es muy alto La verdad es que No es muy alto Yo creo que este jugador En FIFA's anteriores Tenía más potencial Pero bueno La cosa de este jugador Es que No pone que acabe contrato En 6 meses Este jugador Acaba contrato en 6 meses ¿Qué pasa? ¿Que todos los jugadores Han renovado o qué? No entiendo nada Tío Parece que todos los jugadores Han renovado Tío Vale Vamos a buscar a Fruch El portero Del Del Bayern De Múnich Que también Acaba contrato en 6 meses Toda una joven promesa No acaba contrato en 6 meses Igualmente Podríamos ficharlo Aunque no acabe contrato En 6 meses No sé tío Es que No sé Ahora mismo No sé que portero Podríamos fichar Sinceramente Ando un poco perdido Con el tema este Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos a ver Si se confirma lo de Pering Y Y yo voy a seguir Mirando porteros Tío Voy a mirar A algún portero Tío Porque Claro Es que esto no me lo esperaba La verdad No tenía pensado A ningún portero No tengo ninguna En preselección Bueno sí Tengo en preselección Al Rillen de Buffon Pero todavía no puedo Ficharlo Tenemos un mensaje Un terci Quizá la opción Es quedarnos Con Looney De segundo portero Y la próxima temporada Fichar al Rillen de Buffon Como tercer portero Quizá esa es la solución No lo sé El Madrid Quiero fichar a Salah Ni voy a negociar Con el Barça Me la he jugado A los 500 millones Con el Madrid No me la voy a jugar Porque es el Madrid El Madrid Cuidado Podría llegar a pagar Vale Estoy mirando aquí porteros ¿Vale? Estoy mirando aquí porteros Y a ver que encuentro Mira la Font La Font No es mala opción El Barça quiere fichar A Robinson Sánchez Baulíaco no se va Adriano Guerra no se va Y un terci que recibe Otra oferta Y va a rechazar Vale pues la Font Sería una opción Interesante Pero no deja de ser Un jugador parecido En valoración A Looney Y después tenemos Por ahí también A Meret También con un potencial alto Con una valoración Que nos podría venir bien Pero al final No dejan de ser jugadores Parecidos en valoración A lo que es ahora mismo Looney Meret No tenemos valoración De Meret Pero vamos Que estará Empieza en 75 Ahora igual está en 80 Incluso un poco menos 80 ¿No? Y después la Font Empieza en 77 Pues estará en 81 Quizá ya ¿No? En fin Estos jugadores Pues sí Puede venir uno de los dos Podríamos ir a por Meret Ya que es italiano La Font Sí que es verdad Que juega en Italia también Pero bueno Podríamos ir a por Meret Que solo tiene un punto Menos de potencial Y que es italiano Sin más Vamos a esperar un poco Vamos a esperar A que se confirme Lo de Perin Y si se confirma Lo de Perin Iremos a por Meret Y si no se confirma Lo de Perin Pues nos quedaremos Con los porteros Que tenemos No tenemos necesidad De fichar a nadie Realmente Perin vendido 55 millones Vale Vamos a fichar a Meret O vamos a intentar Fichar a Meret No se ya Que decir A ver Lorenzo Mariani Me pregunta ¿Este es porque no hacía Lo del bug de la cesión? El bug de la cesión Es que parece que ya no funciona Hay veces que funciona Hay veces que no Y total Para que funcione De vez en cuando Pues paso Corto plazo Venga que sí 60-40 Venga Perfecto Quería ponerlo a corto plazo Lo he negociado Porque como estamos en el último día Si no va a tardar mucho Vale pues ahora vamos a hacer Venga vamos a intentar Forzar el bug de la cesión Con Mariani Pero ya veis Yo creo que no se va a ir Yo creo que se va a quedar Aunque hagamos el bug Yo creo que se va a quedar Igual no Igual ahora se va Me calla la boca Y ya está Prefiero que me calle la boca A tener razón Y que el bug no funcione Vale con esto Tenemos lo de Mariani cerrado Y vamos a ir a por Meret Meret Ojo porque no la jugamos Nos la jugamos con este jugador Voy a guardar partida Porque no No sé que valor tiene No sé que valor tiene Entonces me la voy a jugar A una cifra Y si esa cifra Se queda corta Ya sabéis que va a rechazar Directamente Entonces No quiero que rechace directamente Porque estamos en el último día de mercado Si rechaza Ya no voy a poder negociar Con este jugador Y no quiero eso Vale Yo no quiero pagar Menos de lo que vale este jugador Yo quiero pagar lo que vale Pero si no sé lo que vale Pues me la tengo que jugar Y si me la juego Puede ser que me equivoque 10 millones y medio Tiene de valor En la primera temporada Voy a ofrecer 15 Vale Vale, vale, vale La clave era que nos rechazase No ha rechazado Bien Pues vamos a ofrecer ahora 17 y medio Vamos a subir aquí 2 millones y medio Ha pedido 22 Vale, 19,900 Vamos a llegar Vamos a llegar a un acuerdo Y por un precio Bastante asumible 18,200 Ahí está De acuerdo 18,200 Hemos vendido a Perin Por prácticamente 60 millones Bien Vale, bien Porque ganamos dinero Y traemos un jugador Bueno, con proyección Con bastante proyección Meret 88 de potencial Al igual que Lunin Y que en principio Meret viene a ser Tercer portero Yo creo Creo que Meret Tiene menos media Que Lunin Lunin ahora mismo Ha ascendido de reserva A portero suplente O al menos Eso creo Creo que este jugador Va a tener menos que Lunin Vamos a aceptar Todo lo que pide Y vamos a Fichar a Meret Otro fichaje más Decía al comienzo Que no tenía pensado Fichar a nadie Pero bueno La oferta por Perin Era buena Y hemos acabado Fichando a Meret Que va a ser Nuestro tercer portero Si, va a ser Nuestro tercer portero Tiene 78 de media Quizá podríamos Haber fichado A alguno más joven Pero bueno Tiene muy buen potencial Meret 88 Y puede estar bien De tercer portero Quizá lo que se nos queda Corto ahora Es el segundo El segundo portero Pero da igual Da igual Porque es que Tampoco tenía Muchas más opciones Podría haber seguido Buscando jugadores Y seguramente habría Encontrado alguno interesante Pero bueno Da igual No nos vamos aquí A preocupar demasiado Looning 81 de media No tiene mucha media Pero joder Es looning Tiene 88 de potencial Está bien Vale Está bastante bien Bien pues Con esto ya Así que sí Damos por cerrado El mercado de traspasos Ya aunque salga Bonucci No vamos a hacer nada más Tenemos dos mensajes Interrupción de un terci Y oferta por Bonucci Vale Oferta por Bonucci Vamos a pedir 50 millones Vamos a pedir 50 millones por Bonucci Vamos a pedir 40 45 Ahí pone el Barça 45 500 Vamos a pedir 45 mínimo Vale Puede ser que vendamos a Bonucci No lo sé Entre 45 y 50 Creo que es un buen precio Creo que no estoy exagerando Ni mucho menos Vamos a ver Que responde el Arsenal Y Mariano incendido Pues nada Pues me han callado la boca Pues el bug Sigue funcionando No es que siga funcionando Hay veces que funciona Hay veces que no Y eso es una realidad Antes funcionaba siempre Y ahora no siempre Hay veces que no Que no funciona Vale Seguimos El Arsenal no ha contestado Por Bonucci Y si no contesta ahora No Bonucci no se va Bonucci no se va El Arsenal se lo ha pensado mucho Fallo mío Me acabo de dar cuenta Que es fallo mío Que tendría que haberlo negociado Si fallo mío Bueno fallo mío Lo tenía que haber negociado Ya no se puede hacer nada Y nos quedamos Como estamos Bonucci se queda en plantilla De aquí a fin de temporada Todavía puede recibir ofertas En el próximo mercado Puede seguir recibiendo ofertas Y nada más Decía que el precio Que he fijado Era demasiado alto Creo haber leído Eso sí Supongo que eso lo dice Porque se ha acabado el mercado No por otra cosa Bueno pues Tenemos aquí el partido Contra Sassuolo Podríamos jugar este partido Vale Y ya está Ya con esto daríamos Por finalizado Si o si el mercado Con Bellerín Bellerín como Como gran incorporación Realmente Porque Es un jugador inesperado Es un jugador que ha llegado Por la baja de cancelo De 5 meses Y que va a debutar En este partido Contra el Contra el Sassuolo Vamos con Vamos con suplentes Si si Vamos con suplentes Porque después hay Hay partido entre semana Y la semana siguiente Hay copa O hay champions Creo Así que nada Vamos con este equipo Voy a quitar a Cristiano de aquí Vamos a poner a Beruato Por ejemplo Y Sin más Vamos a poner partido Contra el Sassuolo Aquí veis el maravilloso Estadio del Sassuolo Crown Lane Si Crown Lane Uno de los estadios Predeterminados de FIFA Vemos ahí a Kevin Prince Boateng Y Sin más Vamos a poner partido Contra el Sassuolo Que buena llegada De Pavón Desde la otra banda Con el pase Del Sole Para marcar el primer gol Pues ahí está El gol desde atrás De Cielinski Con ese tiro lejano Se acabó la primera parte Nos vamos con 0-2 Al descanso Buen partido De momento Al palo Claro que sí Joder Para el portero Y el rebote Que ahí está Que lo vuelve a coger Johnny Simeone Para marcar el tercero Pues ahí está El golazo De Kahn Desde la frontal De nuevo Con un time Finishing verde Ahí está De nuevo Tiro desde la frontal Y gol Esta vez De Christian Pogón Pues ahí está De nuevo Otro gol más Ya en la contra En la última jugada De partido Esta vez Gol de Giovanni Simeone Que manda a callar ¿Por qué manda a callar? Tío ¿Creéis que es momento De mandar a callar Con un 0-6? Tío De verdad Creo que no había Ninguna necesidad De hacer eso La verdad No se lo tendrá Como celebración Predeterminada O algo Yo no he tocado nada Os lo juro Bueno pues nada Tenemos al Sassolo 0-6 Vale Buena victoria Partido fácil Sencillo Y Nada más La verdad Vamos al menú Enrekan 10 de valoración Creo que ha marcado un gol Y supongo que habrá dado Varias asistencias Para que le hayan puesto Tanta valoración En fin Bien Buen partido La verdad No se puede pedir mucho más Y Después de todo esto Tenemos un mensaje Que es de Giovanni Gracias mister Ya lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio ¿Sabéis que si es así? Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós